Les seguimos invitando a que vengan a acompañarnos en el cuarto aniversario de Pierros Big Market. Vamos a continuar y regresar, retomar la audiencia de la música aquí en vivo. La invitación acompaña y nos cultivamos con el compadre Ziggy Estrada a través de KOXR. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes!